Pero vamos a continuar en Los Ángeles, señores, con una noticia que nos llena de muchísimo orgullo porque Daddy Yankee continúa batiendo récords de asistencia. Quiero que presten mucha atención a esto porque sus conciertos de la última vuelta World Tour están haciendo historia. Cada uno de los cinco conciertos ha sido un lleno total en el Kia Forum, o como le llaman, el Coloso de Inglewood, y ha vibrado con las emociones de casi 90 mil fanáticos en totales de Cirana. Tiene capacidad para 17 mil fanáticos y han hecho cinco funciones, lo que suma prácticamente 90 mil personas que han demostrado el amor al Big Boss y esto apenas es el inicio de la gira del retiro. Sí, porque se supone que termina hasta principios de 2023 en tu natal en Puerto Rico. Y la verdad que no era de menos. Uno, es Daddy Yankee, el Big Boss. Dos, la última vez que estuvo así de gira a gira fue en 2019. Entonces el hecho de saber que puedes estar cerca de Daddy Yankee, que yo creo que él ha incluso salido de su género. Hay muchas personas que no necesariamente son fans de la música urbana, pero sí lo son del señor Daddy Yankee.